¡Bienvenido! 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 Con dulzura, con dulzura, con dulzura en carnaval, caramelos, caramelos, que quitan los amargores, la dulzura de la vida, los caramelos de mis sabores. Caramelos, caramelos, que quitan los amargores, palocitos y los mayores, los caramelos con milagros. Corre son, 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 marcando el beso, calime el alma, de nuevo te entrego el corazón. Corre son, 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 marcando el beso, traigo los sabores y los colores de la ilusión. La sedonia de la copilla, azul pita para tu amargor, ganaslo de mi cardía para darle vida. Corre son, la sedonia de la copilla, azul pita para tu amargor, ganaslo de mi cardía para darle vida. ¡Consura! 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 Pero de verdad, a tantísimos problemas que existen en el mundo, que existen en el mundo sin solucionar. ¡Suscríbete al canal! En la venta ubicada al pie de la carretera, yo me paré con mi coche para poder recostar. Me aproximé hacia la barra y allí pude contemplar a una pequeña chiquilla que me miraba sin pestañear. Camarero, un bocadillo y una cerveza bien fría, ay cómo cansa el volante, yo quisiera descansar. Y aquella niña se me acercaba y a mi venida se vino a sentar. Y allí, con una falda cortita, maquillada su carita, me intentaba seducir. Sí, y allí se me estremece hasta el alma a decirme estas palabras que me dolieron a mí. Caballero, vamos a la cama, que yo puedo darle todo lo que quiera. Por dinero, vida, caballero, le compraseré. Cariño mío, ¿quién te ha metido en esta vida fatal? Que se aprovecha de tu inocencia y tu corta edad. Vente tú conmigo, te cuidaré Dios, para que ningún mal nacido pueda amasitarte, pueda amasitarte la protitución. Que se aprovecha de tu inocencia y tu protecto. Como dice el refranero castellano, a nadie le amarga un dulce y es verdad. A los niños les gustan las piruletas y a los viejos los caramelos su pan. Las mujeres lo prefieren de otra forma, sean viudas, solteronas o separadas. Es el caso de mi vecina Diana, cuando por las noches se va para la cama. Le gusta comerse un pirulín de la Habana, tu sonrisa de menta freca, tu chorito de limón. Tu boquita de rica fresa y tu piel de melocotón. ¡Ay, niña de dulce, niña de dulce, cuánto te quiero! ¡Ay, niña de dulce, niña de dulce, de caramelo! Como saben la Rosario y el Rosito, ya son madres primerizas que ilusión. Han salido por la tele y por la radio y por toda la revista el corazón. Dicen que en la chiquilla de Rosarillo se parece a su padre un montón Si sabemos que su padre es un indio No me extrañaría de ninguna forma Que la niña fuera descendiente de poca onza Tu sonrisa de menta freca, tus ojitos de limón Tu boquita de rica fresa y tu piel de melocotón A niña de dulce, niña de dulce, cuánto te quiero A niña de dulce, niña de dulce, de caramelo A niña de dulce, niña de dulce, niña de dulce, niña de dulce A niña de dulce, niña de dulce, niña de dulce, niña de dulce Niña de dulce, 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 ni Por eso en mi canasto, la dulzura traigo yo, a ver si te quitamos tu amargo. Tus sabores son amargos para los campos, son amargos para el obrero y también para el pechado. Tus colores son para los andaluces, que en el palo se nos pudren tan negros como el carbón. ¡Oh, oh! Niña de chocolate, no me derrita con mi presencia, quiero bailar contigo por los compases de esta cuartera. Baila conmigo, baila niña de dulce con dulzura, vamos los dos juntitos a vivir la locura. Baila conmigo, baila niña de dulce con dulzura, vamos los dos juntitos a vivir la locura. Baila conmigo, baila niña de dulce con 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 dulce. Baila conmigo, baila niña de dulce con dulce con dulce con dulce con dulce con dulce con dulce. Baila conmigo, baila niña de dulce con 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 dulce Por la calle, por la calle del mundo voy repartiendo mi mercancía Y los hijos y mayores se acercan con alegría Solamente, solamente, solamente pretendo que con un poco de fantasía Se olviden de la pena y así disfruten más de la vida Y cantando con mi pregón, te regalo con ilusión Piruleta, pirulín, arropía, regalín Con dulzura, con mi dulzura, solo pretendo hacerte feliz Con dulzura, con mi dulzura, solo pretendo hacerte feliz Permítame, señores, mi atrevimiento Por esta melodía, interpretar Con la ayuda de Pago, mi gran maestro Un sencillo menare, quisiera dar A todos esos pueblos de la bahía Rebozante de gracia y de sabor A todos esos pueblos de la bahía Como un gran canastillo de caramelo Que al sur de Andalucía le da color De Nemoá, los puertos de Piñay, naranja y arrota de fresa De Nemoá, la isla blanquita, de Nata isla marinera De limón y menta, la cita, de plata llena de fe pura Los pueblos de la bahía Los pueblos de la bahía Dulzura de Andalucía Y la dulzura pronto se me acabará Yo soy un juglar Que solo quiere divertirte en carnaval Canta, que te lo digo yo Que si tú cantas se te alegra el corazón Prueba remedio contra la tristeza Prueba remedio de los problemas Prueba remedio contra la miseria Mis caramelos te harán olvidar Vente conmigo, dame tu dulzura Vente conmigo a la locura Vente conmigo, dame tus sabores Vente conmigo para disfrutar Vente conmigo para disfrutar Vente conmigo a vivir El carnaval